En el barro del camino se oyen bestias, lorotea las animas. Tras las huellas de la historia. Este viernes 28 de agosto a las 5 de la tarde, la pantalla de TV Sur Canal 14 recordará el relato de unos hermanos que vinieron desde el norte del continente y que dejaron su huella en el Valle del General, en especial en la zona de Repunta. Un programa que será también un homenaje póstumo tras la partida hace solamente unos días de James, quien se marchó pero dejó grandes recuerdos que seguirán viviendo. Nos toparon la bajada de Pedregoso, bajando ahí, que ni a caballo. Hablaron, cobró 85 mil colones. Entonces volvieron a Cantina y a Malta, en el cruce de Pérez. Estaba para cada uno. La señal del trato era un pelo. Un pelo. Esa era la señal. Esa era la señal del trato, un pelo. Esa era la señal del trato. Los recuerdos de un negocio. El papá pidió 15 días para ir a cambiar a San José. Se hicieron a Villabanco. Papá vino, traía todo por su manilleta. Y fue a hacer el traspaso. El papá vendió la finca allá, entonces se decidió de seguirnos a reconocer, a ver qué ritmo tenemos de otro lado. Un camino muy largo recorrieron en una época donde las vías eran muy difíciles. El papá, qué bonito sería aventurar, pues sí. Ya que no tenía una obligación ni nada. Y él tenía, llegó un señor ahí, dijo que les compraba ahí. Ya lo sabe, este viernes a las 5 de la tarde por TV Sur, Canal 14, Los Hermanos Weber, recordando a James en Tras las Huellas de la Historia. Personajes, vivencias, anécdotas. San Isidro era quebrada de los chanchos. La alegría era guitarra y concertina. La alegría era guitarra y concertina. La alegría era guitarra. La alegría era guitarra y concertina.